Muy buenas tardes queridos televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de este su programa Vivencias, un espacio de nuestro canal 4 Paso Igual Televisión. Hoy nuestro programa va a ser diferente, vamos a tener dos invitados en una sola emisión, como lo es con la señora Luz Estela y José Manuel, el niño que todo en nuestro municipio lo conocemos como nuestro niño trovador. Ustedes ya saben, no se pierdan este su programa Vivencias. Vivencias Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. José Manuel es un niño que toda la vida, desde que ya tiene tres años, desde eso está viendo nosotros, desde que tenía dos añitos, está aquí en esta casa. Yo siempre he sido la persona que lo he colaborado, después de la mamá, pues como ella mantiene, es una persona que trabaja mucho, mantiene trabajando. Yo soy la que le colaboro en el estudio, lo llevo al colegio, le llevo el desayunito, lo traigo aquí. Es un niño que no me da alivia para nada, porque después de lo debido a lo que sufre su problema, es un niño que es muy obediente, demasiado obediente y no hay que mandarlo para nada, nunca se enoja. Yo le digo, José, hay un programa en la Casa de la Cultura, vámonos para allá, él es el mismo de uno. Pues nunca se niega para nada, para todo. Y yo soy la persona que siempre, soy la que lo estoy movilizando, del colegio a la Casa, y de la Casa a la Casa de la Cultura. Por eso me siento muy contenta, porque es un niño que se, se, todo lo que uno le va a decir, él está muy pendiente y, y en demasiado obediente para todo lo que yo lo mando. Bueno. Cuéntanos, ¿cómo es él en el estudio y en la música? En la música, es muy animado. Yo soy la que lo llevo allá, y allá se lo dejo al profe, a Mejía, que es la mano derecha de él allá. Bueno. Y Lilia, ya me preparé con tal canción, él me cuenta todo con muchas, muy contento. Bueno, y en la trova, mucho más. Yo diario que lo llevo allá, el mismo Mejía, lo recién es con trova. Bueno, y en el estudio también. José Manuel, para el estudio no hay que mandarlo a nada, sino que él es muy pendiente. Vea, tengo una tarea, yo soy la que tengo que salir con él para un trabajo escrito, porque de verdad no me atrevo a mandarlo solo. Porque él, debido a su incapacidad, no es capaz de cruzar la calle solo, entonces yo soy la mano derecha de José Manuel. ¿Qué más le cuento de José? No, no nos da Lidia absolutamente para nada. ¿Es un miembro? Sí, es de nosotros, José Manuel es de aquí, de esta casa. Yo soy la tía de él, mi mamá y la abuela. Y aquí lo que nosotros mandemos a José Manuel, él es muy obediente de Dios, a eso con nosotros, de Dios que nosotros somos la familia de él. Y yo lo siento como mi sobrino, lo quiero mucho. Y de verdad que todo lo que hago con José Manuel, lo hago con mucho amor, porque de verdad lo tengo aquí en el corazón. Lo llevo en el corazón. Buenas noches para todos, un saludo muy cordial, para la administración, Consejo Municipal. Aquí me encuentro de nuevo y les vengo a trobar, con mi compadre Carlito los vamos a desleitar. Bueno, doña Luz Estela, José Manuel, muchas gracias por habernos dejado de entrar a su casa, a conocer un poquitico más de sus vidas. Muchas gracias. Gracias a usted por tenernos en cuenta y sobre todo por hacerle tan homenaje tan lindo a José Manuel. Bueno, la idea es conocer un poquitico más, vamos a conocer de José Manuel, pero vamos a conocer también de la mamá. O sea, ustedes son de acá de Bolívar. Yo soy nacida y creada aquí en Bolívar y mis otros hijos también son de acá de Bolívar. Ah, pero usted ahorita detrás de cámara nos contaba que José es de Venecia. Sí. ¿Por qué? Por lo que, por el motivo laboral, a mí me ofrecieron un puesto en Venecia como administradora de una casa de chances. Es obvio, yo salí para Venecia. Estando en Venecia, el niño nació allá. Lógico, como de 27 semanas, que vino antes de tiempo, entonces me lo trasladaron para Medellín y por ende me tocó moverme hasta Medellín hasta que él se me recuperara porque él duró un mes y medio en cuidados intensivos y después me lo mandaron para la casa seis meses dependiendo de oxígeno. Hasta que ya me lo entregaron y en ese transcurso a mí me trasladaron para San Roque, Antioquia. Allá fue donde yo ya lo recibí ya sin oxígeno, después de eso ya la empresa cerró, como cerraron todas las casas de charla, entonces ya me tocó devolverme para Medellín y ahí fue donde descubrimos que el niño tenía un retraso motriz. Empezó el tratamiento, pediatras, fisioterapia, así de todo y el niño cuando ya por motivos laborales que ya no tenía empleo ni forma de sostenerme a Medellín, el niño empezó aquí terapias y él llegó acá a Bolívar todavía teniendo año y medio, no se me sentaba, no caminaba, él se me arrastraba con las manitos. Llegó al hospital donde esta niña fisioterapeuta que es Gloria, la que me lo fue poco a poco parando, ya aprendiendo a sentarse, no gateó, aprendió a caminar, ya descubrimos que el problema de él era por un derrame cerebral que le dio por lo temprano que nació. Y el médico me dijo, hay que irle midiendo todo hasta cómo aprende todo cuando esté estudiando, pero gracias a Dios hasta ahora lo único que lo perjudicó fue la parte motriz inferior, porque las manos las maneja muy bien y de cabeza súper bien. ¿Qué dicen los médicos que más adelante, o sea, sigue haciendo? Bueno, ya hoy la ciencia está muy avanzada, el niño, inclusive ya tuvo una cirugía que donde se lo hubieran hecho, como me tocó ver que operaron una niña de 5 años, que le hicieron todo lo que a él le hicieron, lógico que hubiera estado mejor, pero a él ya lo hicieron muy grande y todavía tiene más pendientes, entonces ellos me dicen, no va a quedar tan perfecto, pero que va a poder desenvolverse solo, gracias a Dios, sí. Y mire cómo va también. Qué bueno, y mucha gente lo conocemos igual, cuando, vamos viendo como la evolución, porque yo me acuerdo cuando él estaba más pequeño, que él era como en un caminadorcito, como una cosita, ya lo último lo vimos sin ese caminador y, o sea, es un logro grandísimo. Pero, ¿usted ahora en qué se está desempeñando? En este momento soy asesora comercial de una empresa que abrieron acá en Bolívar, me toca trasladarme para municipios toda la semana y vengo, esto sí, por la noche, lo recojo a él, me lo llevo para la casa, al otro día yo misma soy la que lo llevo al colegio. Y aquí es donde las otras familias, familiares, o tías de mi, ya podemos decir que son tías de él, prácticamente son las que me lo, el resto del día me lo cuidan y me lo recogen en el colegio. Esa es otra cosa, es una bendición, esas personas que le dan la mano, porque igual usted sola también con él es un poquito complicado. Sí, porque yo ya tengo dos hijos mayores, pero ya son adultos, ya con su vida organizada, entonces no somos y no el hijo. Ya tienen su obligación. Sí, uf, lógico. Bueno, pero entonces, José, cuéntenos usted esa parte de niño, ¿de dónde se acuerda? Bueno, yo me acuerdo, nada más me acuerdo una parte cuando era bebé que me rodé por las escalas y del resto me acuerdo que empecé a caminar como a los siete años, empecé yo a despegarme, a empezar caminando pegado en la pared y con muchas terapias. Yo me acuerdo que hasta una vez me desgarraron el tendón porque la fisioterapeuta le cogió la manito, entonces me desgarró, pero poco a poco he ido evolucionando gracias a Dios. Pues bueno, yo creo que esa es la idea de igual manera, con el paso del tiempo, las terapias, porque yo me supongo que no debe de estar tomando droga de nada. No, 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 a él lo tuvimos, inclusive fue como la falta de conocimiento de varios especialistas, porque desde hace mucho tiempo como que ya los fisiatras no mandan aparato ortopico ni nada a lo que le mandan a él, sino que damos con la casualidad que fui a la clínica, a las Américas, con una cita de él, y esa doctora sí conocía de un médico que ya operaba niños así. Mio son especialistas, se especializaron en otra parte y le digo que son una bendición, pero el niño está desde hace mucho tiempo de operar, entonces me lo trasladó para la clínica, no él y Simón Aristizal fue el primero que me lo operó, y me dijo no, es que el niño ya hay que hacerle. Desgraciadamente por la salud como la tenemos, me ha tocado las EPS que menos tienen forma de costear una cirugía de esas, entonces estoy atracada con la otra cirugía porque ya hace año y medio que se la mandaron y no hemos podido lograr nada para poderlo hacer operar, pero todavía le faltan por ahí tres o cuatro más, me dijo el médico. Y sobre lo que me preguntaba sobre la droga, tengo entendido que a mí cuando era chiquita me aplicaban como unas especies de inyecciones, ¿cómo se llamaba? La tocina botulínica, o sea el botus, pero se lo aplicaba a un neurólogo, le tocó con un neurólogo y se lo aplicaban los pies, o sea, como para que no le fueran tan duras las terapias y el tendón pudiera extenderse, porque el problema de él es que en la posición con que lo dejamos criar y todo, a él le dio ya atrofia muscular, por la quietud, por todo, ya le dio atrofia muscular, o sea, antes estirar los tendones, eso le causaba muchas veces desgarra y todo, hasta que dimos con la fisiatra que nos mandó para el cirujano. Pero mire que aparte pues del problema, digámoslo así, en las piernas él es muy inteligente, ¿cierto? Sí, gracias a Dios. Sí, tengo entendido que es muy inteligente, o sea, hay personas que nos han contado que en el colegio se puede decir que es uno de los mejores. Sí, gracias a Dios, tengo esa capacidad. Exacto, y es lo que dice usted, hay que darle gracias a Dios que por lo menos, aparte de que la enfermedad es del cerebro, o sea, la discapacidad es del cerebro. Él es totalmente cerebral, eso me dijo él, porque aparte de que lo operaron, a mí me lo entregaron en yesado totalmente, me dijeron, bueno, ya él no podía extender la pierna totalmente, ya la extendía, el médico me dijo, tenemos que hacerle todo ahora ligero, porque puede ser que no, pero vamos a mirar cómo sale de esta cirugía, porque para mí lo de él es cerebral, y sí, eso le detectaron, o sea, el daño de él es cerebral absolutamente. El médico me dijo, al cerebro no hay nada que hacer, o sea, al cerebro hay que jugarles trucos, o sea, para la parte motriz es, lo vamos a operar y con seguridad, vamos a mirar cómo evoluciona, pero él vuelve y coge la misma posición y ya la tiene, o sea, ya él vuelve y torce el pie, ya él vuelve y coge encorvado, ya él guarda el equilibrio como lo tenía, pero es por lo que me dijo él, porque el cerebro no conoció sino esa orden. Entonces ya la otra cirugía es diferente, o sea, es platina, es de todo, para que el pie, por mucho que trate de volver a la misma posición, no pueda. Es que hay que esperar. José, cuéntenos, ¿ha sufrido alguna vez lo que llamamos ahora pues el bullying? Di con unos compañeros que antes me colaboran mucho, me han protegido de personas que me han tratado de hacer bullying. Por ejemplo, en estos días, subía yo con dos compañeros, cuando bajó un niño diciéndome que yo no servía para nadie, que yo no sé qué, y uno de ellos se va a decirle cosas a lo otro. O sea, como que respete, que... Pero mire qué bueno porque lo que le decía, a su mamá le llegan angelitos, con él, o sea, cuidándonos a usted, colaboran, y a usted le llegan angelitos en el colegio también protegiéndolo de esos. Eso se puede decir que esos son personas ignorantes, que a las cuales no les puede poner atención. No, eso no, se le puede poner atención porque antes es peor. Antes alimentan más. Si usted se pone, por decir, a ponerle cuidado a esa gente, como a hacerle caso, a deprimir de una cosa y de la otra, antes están como alimentando más la bobada, digámoslo así. Pero qué bueno, y lo que usted dice, los profesores le colaboran mucho. Lo quieren demasiado. Me quieren mucho. Eso sí ha tenido él, que dimos con una institución increíble, desde coordinador, desde rector, desde lo que sea, todo el mundo lo ha apoyado, allá todo el mundo lo quiere, y José por aquí, José por allá, lo tienen en cuenta para todo. Entonces, gracias a Dios. Para actos cívicos, todo eso me tienen en cuenta. Para ahí vamos. Yo sé que mucho aquí en el municipio lo hemos visto, trovando, esa parte como de la trova. Lo que decía yo ahorita, eso es una cosa muy difícil, no cualquiera hace eso. Es nato, sí. O sea, por decir, habemos personas de que yo soy una y que yo no tengo ni idea. Yo me pongo, o sea, a rimar o alguna cosa. Y mire que por decir, a usted le sale eso, eso solito. También lo que estábamos hablando ahorita de la guitarra, cuéntanos un poquito como esa parte del instrumento y de la trova. Bueno, sobre la guitarra, la guitarra que tengo tiene una historia. Me la dio un señor que yo quiero mucho, que también es como un angelito para mí, porque cuando yo estaba operado, él jugó a la clínica y me dio los pasajes de venida. Sí, gracias, señor. Se llama Jairo Aníbal, trabaja en la gobernación de Antioquia. Es un angelito. Sí. Y como lo decía usted, Dios le pone un angelito sin el camino. ¿Entonces fue el que le regaló la guitarra? Sí. Cuéntanos. Entonces, cuando me regalaron esa guitarra, una tía pasó por la Casa de la Cultura y había un aviso que decía clases de guitarra gratis. Entonces, por esa guitarra fue que entré yo al mundo de la música. Sí. Los primeros días, me acuerdo que iba y me empezaron a enseñar canciones, por ejemplo, el cumpleaños, el himno de la alegría, el Padre Nuestro. Y un día, dije, un día había un niño, estaba trovando, pues ya sabía mucho. Entonces dije, uy, no, yo y quiero aprender a trovar. Entonces, el perro me dijo que él me podía dar clases y que yo podía aprender fácil. Entonces, yo me animé más. Entonces, llegué yo y empecé a sacar trovas. Obviamente, al principio no me íbamos a salir, pero yo sí sentía como que algo me decía que yo era capaz de trobar. Y entonces, a la semana, a la semana, llegué y empecé ya a soltar mis primeras rimas y así. Pero mire qué bueno, porque él, como dice él, él sintió que él iba a ser capaz. Ya les cuéntenos, también, yo me supongo que se debe sentir muy orgullosa. Sí. Ver a su hijo en una tarima, como lo hemos visto muchos. Sí, sí, porque de todas maneras uno dice, mi Dios nos da unas cosas, pero, o sea, de pronto no lo favoreció en unas, pero le dio otras. Y de verdad que, como me dijo un médico, de cien a mil, pues, o sea, de todos mis años de profesión, primera vez que conozco un niño con el problema de él, que haya quedado bien, al menos, para estudiar y para... porque el niño se desenvuelve muy fácil. Entonces, sí, gracias a Dios. Y nos sentimos muy bien y por eso lo apoyamos. Lógico que eso va de segunda mano porque él sabe que primero va al estudio. Porque qué nos ganamos con que trobe alguna cosa y que no pase de un segundo, un tercero bachillerato, ¿no? Eso estábamos precisamente, pues, ahorita hablando que no ha vuelto a las clases de guitarra por lo de que él estaba estudiando mucho. Porque ya exige más el estudio. Y de todas maneras, nosotros pensamos que una cosa va de la otra. O sea, uno no puede decir que va a vivir toda la vida, pero lógico que uno no sabe cuál va a ser el futuro de él. Que estudie mientras él le pueda dar estudio, que estudie. Sí, es verdad, Daniel Luz. Entonces, ahorita, él en sí, ¿qué está haciendo? O sea, ¿todavía le están haciendo terapias? No, las terapias por lo que, como está frenado todo por el problema de la cirugía que tiene pendiente, estamos esperando a ver qué se puede hacer para que si lo operan, lo lógico, empieza a terapia. Y empieza primero silla de ruedas, tratar de parar o caminar. O el volviquea lo mismo porque es que a él le operan los dos pies de una. Ah, o sea, que es volver, como se dice, volver a iniciar desde un principio a enseñarle a caminar. Ah, exacto. Es que es todo, ese proceso él es así. José, ¿usted en algún momento ha renegado, ha renegado de su situación, digámoslo así? No, la verdad no. A mí desde chiquito me han enseñado que esas son cosas que tienen preparada a Dios para uno. O sea, como le decíamos a mi mamá, pues, no puedo caminar, pero me dio el don de probar, por ejemplo. Para de cantar. Y de cantar. Entonces, yo no reniego por eso. Porque mi Diosito, uno no sabe, uno puede, mi Diosito lo tiene a uno, uno llegó aquí con un destino. Con un propósito. Con un propósito. Y ese propósito uno lo tiene que cumplir, uno tiene, pues, por eso Dios nos da todas las herramientas para poder cumplir ese propósito. Exacto. Entonces, no me siento. No ha renegado. Pues, esa es una de las cosas buenas. Esa es una de las cosas buenas porque donde se deprimiera, donde se aburriera, donde renegara, pues, de su discapacidad, fuera peor. No, sí. Ah, porque entonces lo truncaría para otras cosas. Él de pronto dice, yo quiero, él le decía mucho a Gloria, no es que yo quiero el día de mañana yo poder correr. Y él se soñaba jugando fútbol o corriendo. Y Gloria le dice, usted va a ser capaz. O sea, lógico que se ha truncado mucho eso, pero de todas maneras es como ya conoció otro arte, porque cuando eso estaba muy pequeño, imagínate, estaba de tres, cuatro años. Entonces ya, ya ahora sí busca como otra alternativa. José, aparte de la, de la, de la trova, ¿le gusta cantar? Sí. O sea, cantar. Eso me nace el alma. Canto es algo muy hermoso. Y pienso que el canto es, lo lleva uno a otro mundo. Sí. Lo transporta a uno, a un mundo como de maravillas, por decirlo así. Porque el canto, el canto viene desde una cultura. Y lógicamente viene de lo que lo han formado uno desde pequeño. Por ejemplo, digamos, con la religión católica. A mí me han formado mucho en lo católico. Sí. Y me acuerdo que mi primera canción, mi primera canción en preescolar fue a la Virgen, en el San José, en el Liceo, San José. Yo me monté allá, yo era muy, muy nervioso, pero empecé a cantar. Y una canción a la Virgen. José, usted que, usted cómo se ve en unos años. En unos años. Medio yo, pues, siendo una gran persona, ayudando a los demás. Lógico, porque uno no puede dejar a nadie atrás. A las personas que tanto le han colaborado. Me sueño teniendo mi propia familia. Sí. Apoyando a mis hijos, etc. ¿Y en la parte de la música? En la parte de la música. ¿O en la trompa? Lo he pensado mucho. Y me sueño en muy buenas tarimas, dando conciertos y así. ¿Usted por qué género se inclina? ¿Por qué género? Variable. Pues, colombiana y la popular. Le encanta mucho a la popular, le encanta. Sí. La música del charrito negro, le encanta. Al sate. Le fascina la música al sate y él se sueña con su, como cada artista trae, como cuando cantan tienen su, no, como un dicho que dicen. Ah, sí, sí. Pero al sate dice, papá, y él se sueña haciendo su propio dicho. Él dice, yo quiero también tener mi. Pero usted también lo puede tener, lo puede sacar desde ya. O por decir, usted puede empezar como con su nombre artístico. Ese nombre artístico todavía no lo he pensado muy bien. Sí, de hecho lo he. Cuéntenos un poquito del profe de la Casa de la Cultura. El profesor de la Casa de la Cultura ha sido como un papá para mí. Cuéntenos. El profesor me ha colaborado en todo lo que he necesitado, me ha dado regalos y de todo. Yo a él lo quiero mucho, a él lo estimo mucho. Él se ha vuelto como una parte de mi corazón, dígamoslo así. Es muy querido, de todo, pues, muy buena persona. Yo pienso que Dios le debe tener preparado su puestecito ahí en el cielo. Yo he hecho muy buena persona. A ver, desde la parte artística pienso que lo hace muy bien. Pienso que es un muy buen músico. Y de hecho él me ha contado que uno de los que trabaja con usted a Facilbol empezaron yendo a la carpintería a clases de guitarra. Entonces, y que haya conocido a ciertas personas y todo. Entonces yo pienso que él tiene muy buena experiencia en la música. Y yo a él lo estimo mucho y lo quiero mucho. Y le debe mucho. Y le debo mucho. Mucho, mucho, porque ellos le descubrieron lo que fue él y el director de la Casa de la Cultura. Ese don, le dijeron, no, déjenos lo que nosotros lo vamos a ir cultivando y él está hecho es para esto. Y aparte de eso que tú, en el tiempo que él entró en la Casa de la Cultura tuvimos un alcalde que también lo apoyó mucho. Y cualquier evento de la alcaldía lo tenían en cuenta. Entonces, por eso se dio a conocer tan fácil. Y como él tiene un carisma que se hace querer tan ligero, entonces la gente, ay, es José Lito. Ay, su niño va a trobar otra vez. Ay, tan lindo que ya lo vimos trobar. Entonces, por eso se ha vuelto tan famoso. Definitivamente. También José, cuéntenos esa parte, como esa parte de la amistad, porque tengo entendido que tiene una muy buena amistad con Peluca. Sí. Cuéntenos un poquito como acerca de... Bueno. Carlos Andrés. Carlos Andrés más conocido como Peluca o Vivian Caracol. Ajá. A él lo conocí yo un día, que él fue a mí dos horitas de clase de troba. Ah, sí. Él empezó impulsando, pues me dijo, por ejemplo, no, esa parte no debe ir tan larga, eso lo tiene que mochar aquí y así. Le dio como una capacitación, como una... Eso. ...una intuición. Entonces, ahí lo conocí yo, cuando en las fiestas de la Riero de ese año, eso fue hace como tres años, en las fiestas de la Riero, el profesor me dijo, venga, vámonos preparando, porque es que usted lo vamos a sacar a trobar. Y yo en ese momento quedé en shock, o sea, no sabía qué responder. Entonces, me fui preparando, cuando me monté ahí en esa tarima, cuando veo que voy a trobar con él, ay, qué fue. Cuéntanos una experiencia. Ah, fue muy buena experiencia. Pues, me desarrollé mucho como probador en la parte artística. Gracias a él, impulsé mi... Pues, como mi forma de expresarme hacia el público. Él fue el que me impulsó en esa parte. Sí, porque de hecho, eso es otra cosa que hay que saber manejar. El público. Tanto el público, tanto el público como el escenario. Uno se tiene que tomar el escenario como se sea, encantar al público. Uno tiene que hacer de todo allá. Eso es verdad. El traje de hoy pa' hacer, coca, riego, coche y sombrero. Todo esto para hacerle un homenaje al arriero. Me encanta trajeado de blanco. Y en la vamos a pasar. 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 Porque es que yo aquí lo sallo. A mí me gusta montar. A mí me encanta el caballo. Yo tengo un caballo lindo. Ese ha sido mi sueño. Pero es que yo con la plata la consigo con empeño. Y dígame tú una cosa. Y es verdad que primer vez que usted viene a Bolívar, a las fiestas del arriero, pues, aún se doy un saludo y vamos a desagosar. Bueno, ya nos contó, pues, lo que quiere hacer en un futuro, pues, como la meta, como es ser un cantante de música popular. ¿Por qué la música popular? A ver, la música popular, desde muy pequeño, aquí mi madre presente colocaba mucho la música, el Charrito Negro, de Darío Gómez y así. Entonces yo empecé aprendiéndome las canciones. Entonces, y desde ahí me empecé, empecé a inclinarme por la música popular. Pues yo me supongo que, pues, yo no he tenido, pues, el honor de escucharlo. Yo lo he escuchado trobar, eso sí, porque de hecho, hace, pues, un tiempo también con el canal estuvimos presentando las fiestas del arriero y me tocó precisamente el momento en que usted estaba trobando. Yo no me acuerdo si fue el año pasado o antepasado que se trobó con otro niño. Eso fue el año pasado. Cuéntenos. Ese niño era sobrino de Peluca. Ah. Sí, se llamaba, se llama Carlos. Y tiene como el nombre, pues, de trobar, Carlitos. Cuando me dijeron que yo no iba a trobar con Peluca y no con el sobrino, ¿qué fue eso? Cambió, cambió de un momento todo mi panorama. ¿Por qué? Pues, porque ya me estaba acostumbrando a estar con Peluca. Claro. Cuando me dijeron que no, que iba a trobar con otro niño. Y yo, o sea, un niño con otro. Yo no me, en el momento quedé en shock. Y, de hecho, las primeras son, no sé ni cómo me salieron. Pero de ahí le fui cogiendo el ritmo y ya seguí trobando. O sea, él sí se entendió con él. Sí. Sí, muy bien. Sí, sí. De hecho, yo tuve la oportunidad de verlo. No lo vi todo. Vi como un pedazo y yo me quedé como, ay, porque en realidad yo no sabía que había otro niño que trobara. Y, de hecho, tampoco sabía que era sobrino de Peluca. No, y es él, o sea, las otras veces ha sido una troba corta, porque igual el tiempo en el escenario es muy corto. Y cortan muy ligero, pero en esta los dejaron como muy largos. Y yo decía, ay, Dios, ojalá este muchacho no de pronto no entre y se pasme y no diga nada. Pero no, de verdad que se defendió muy bien. Lo aplaudieron mucho. Y es más, el mismo alcalde dijo, sacó la cara por la Casa de la Cultura. Sí, porque igual no esperábamos a ese otro muchacho. Y mucho menos sobrino. Y me dijo, bueno, pues cómo estará de entrenado este niño, de preparado. Igual también como que es primera vez que va a empezar también en público. Y les fue bien. De verdad que sí, la gente se quedó a nueva edad. Y yo, bueno, ¿quién iba a pensarlo? José, ¿usted compone sus propias trojas? Sí, yo las improviso. ¿Pero eso es de improvisación o eso se escribe? No, no. Por ejemplo, en un momento pueden decir y yo trobo. Pero, o sea, si a él le dicen, José, en el acto cívico propio del colegio, vamos a sacar, colabórenos con unas trovas que vamos, vamos a sacar, por decir, vamos a sacar un acto cívico sobre, por ejemplo, sobre el 20 de julio. Porque entonces necesitamos que usted nos saque unas trovas al 20 de julio, entonces él las saca y las prepara para hacerlas. Pero cuando ha sido, que es que usted va a trobar con fulano y yo, como pasaba en la Casa de la Cultura, vea, si ustedes quieren que es que él se las aprende de memoria, no, vea. Dígale, José, sobre qué quiere trobar, entonces alguien le dice, quiero que me le trobe a fulano y tal, entonces él mismo le troba, o sea, en el momento es innata. O sea, le ponen tema, le ponen el tema. Sí, exacto. O sea, cuéntame un poquito del estudio. Bueno, estoy en el grado octavo, como ahora le decíamos, muchas tareas de hecho. Bueno, yo desde pequeño me gusta, pues me gusta mucho estudiar porque desde pequeño me han implicado que el estudio es algo muy bueno para todos porque uno se forma, uno se forma en su propia carrera. Y bueno, el estudio es muy bueno. O sea que en sí, o sea que en sí usted toma pues el estudio para usted es fundamental. Sí, fundamental del todo, claro. Porque de hecho esto va para los niños que no están estudiando. Yo les aconsejo que estudien porque cuando sean grandes van a querer ser, por ejemplo, ingenieros en sistemas, biólogos, etc. Entonces necesitan entrar a una universidad para poder ejercer ese cargo. Entonces el estudio es muy fundamental en esa parte, incluyendo la parte artística. Y mire cómo es la vida. José es un ejemplo, es un ejemplo para todos, pues yo hablo porque lo tengo aquí. Es un ejemplo para todos los niños del municipio y de hecho para muchos grandes, que nos derrumbamos por cualquier cosa. Cualquier discapacidad en una mano, bueno, algo así, nos derrumbamos. O sea, no, no somos capaces. Pero José es diferente. Porque José, a pesar de tantas dificultades, ha salido adelante. No se ha representado de una u otra manera en nuestro municipio. Y de antemano, muchas gracias, José. Primero que todo, por ser esa persona que ha estado ahí, aparte, pues vuelvo y repito, aparte de su discapacidad, que no se ha dejado caer, que no se ha dejado derrumbar. Sí, de hecho, las personas diarias, muchas personas, no digo todas, se cierran porque no son capaces de hacer tal cosa. Pero en realidad no, todo se puede con el optimismo. No tiene que ser optimista, uno tiene que fijar un objetivo y llegar a alcanzarlo. Como se sea, con todas las dificultades, uno tiene que alcanzar ese objetivo. Sí, es verdad. Y como le digo, muchas gracias. Yo sé que todos los que están viendo este programa deben de estar recapacitando y pensando, es verdad lo que él está diciendo. Aparte de que todo, de que muchos, por un dolor de cabeza o porque nos duele un dedo, nos tiramos a morir. Y vemos que no. Mira que Dios, Dios está ahí siempre presente y Dios nos pone de pie. José y doña Luz, muchísimas gracias por habernos dejado entrar a su casa y a la vida de los dos, porque en realidad fue a la vida de los dos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por haberme hecho la invitación a este maravilloso programa. Doy las gracias a Apacibol, que Apacibol ha sido uno de los medios que más me ha apoyado, tanto en la parte artística y todo, porque en las fiestas, en algún evento, Apacibol está presente y todo. Y los programas que él ha grabado, porque él también ha estado, o sea, usted en un momento nos dijo que, o ahora que caí en cuenta, usted había dicho que le ha sacado mucho la cara, o sea, por la Casa de la Cultura y por Bolívar, así porque él tuvo la oportunidad de recibir al gobernador, al exgobernador Pajardo, que inclusive él también salió por, en esa parte de, o sea, cuando aquí la Casa de la Cultura quiso, cuando el proyecto de la gobernación fue de que cada municipio se creara su forma para que pidiera el parque educativo de cada municipio. Entonces, la Casa de la Cultura, en ese entonces, dijeron, aprovechemos a José que sabe trobar y mandé Molina a trobar al gobernador, esa troba la hizo él, entonces, por ende, cuando el gobernador vino a inaugurar el parque educativo, a él le tocó recibirlo. Lo mismo también con el secretario de Educación acá en el colegio que vino. Ah, sí, el secretario de Educación Departamental, el Comité de Evaluación. También toda esa oportunidad. También estuvo aquí, entonces también tuve esa oportunidad de estar allí en el colegio, probándole, recibiéndolo a él, con trobas. Pero bueno, José, entonces, así como el gobernador y todos tuvieron el gran placer de escucharlo trobar, entonces, en este es su programa Vivencias, usted también nos va a trobar un poquito, ¿o no? Claro. Bueno, entonces, adelante. Doy gracias a Paz y Bol por haberme visitado y a usted, Doña Mónica, por haberme entrevistado. La Casa de la Cultura, que tengo que agradecer y al profe Mejía, que tanto me ha apoyado, pues. Muchas gracias, José. Pues mi madre por allá, a ella la felicito, porque ella ha luchado por mí, y eso no lo repito. Ella para mí es la mejor, ella se pone el empeño, por eso es que yo digo, soy orgullo antioqueño. Eres orgullo antioqueño, en serio es tan muy ducho, porque a Ciudad Bolívar, que a ella la quiero mucho. A ver, yo veo las palmas, que ya se acaba la tanda, para que le quede claro José, y tú es el que manda. Bueno, a ver, aplauso para José Lito y para Carlitos. Hay que decir que José Lito es alumno del profesor Jorge Hernando Mejía, profesor de Música Arrepentismo de Ciudad Bolívar. Bueno, queridos televidentes, como pudieron ver, hoy tuvimos dos ejemplos de vida. En este es su programa Vivencias. La invitación es para el próximo lunes a las 6 de la tarde por este su canal 4. Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender Vivencias. El programa que quiere la gente como tú.